En la madrugada del 24 de febrero del 2022, dos buques rusos navegaban rápidamente hacia la ciudad de Mariupol en el mar de Azov. Esta extraña maniobra fue detectada por los radares del cuartel general de defensa costera ucraniana, ubicada en el aeropuerto de la ciudad. Los oficiales de varias unidades encargadas de proteger la costa de Ucrania observaban con cada vez más preocupación, porque a este punto no cabía duda alguna, la guerra con Rusia estaba por comenzar. Horas después de iniciarse el conflicto, la artillería de los buques rusos comenzó a azotar por completo la ciudad, ya sea con misiles de cruceros y cañones pesados. Empezaron a bombardear con un alto grado de intensidad las posiciones ucranianas al este. Y digo, a pesar de los ataques rusos, el cuartel general de defensa costera ucraniana no sufrió grandes daños. Sin embargo, tras el sorpresivo bombardeo, sí se generó cierto caos entre las tropas ucranianas. En ese momento, el teniente Katsakin, del segundo batallón del regimiento Azov, tomó el mando y logró restaurar cierto orden para reorganizar las defensas del frente. Camaradas, antes de continuar quiero hablarles del patrocinador de este video. World of Tanks es un videojuego multijugador donde podrán experimentar épicas batallas a bordo de los tanques más emblemáticos de nuestra historia, ya sea desde el legendario T-34 hasta los modernos Leopard 2 y T-90 que vemos a día de hoy en los campos de batalla. Descarga el World of Tanks usando el primer enlace en la descripción. Si eres un jugador nuevo, usa el código COMBAT para obtener 7 días de acceso premium, 250 mil créditos, el tanque premium Chromwell B y 3 tanques de alquiler para 10 batallas cada uno, el Tiger 131, T-78 y Type 64. Y si eres un jugador que vuelve sin jugar por más de 30 días, obtendrás 3 días de acceso premium, que contiene el camuflaje 2D Style Bargain y 7 días de alquiler del tanque premium Centrum MK-51 Rack. Así que ¿qué esperas? Descarga World of Tanks ahora y únete a la batalla. El enlace está en la descripción. Ahora, para comprender aún mejor la importancia de esta batalla es necesario preguntarnos por qué esta ciudad es tan estratégica. Mariupol en sí se encuentra en la costa del mar de Azov, lo que la convierte en parte del llamado corredor terrestre hacia Crimea. Es esencialmente visto como uno de los objetivos estratégicos del ejército ruso. Además, Mariupol tiene una población de 430 mil personas, lo que la convierte en una de las 10 ciudades más grandes de Ucrania. También es un importante centro económico e industrial con muchas fábricas y un gran puerto que serviría como hub logístico para quien la controle. La defensa de Mariupol fue asignada al batallón Azov, el cual es una unidad especial que en sus inicios fue más bien una organización paramilitar que surgió en respuesta al intento de capturar a la ciudad por las repúblicas separatistas del Donetsk. Desde entonces, la unidad se ha establecido cerca de Mariupol, haciendo de la ciudad un objetivo importante para Rusia, ya que ve a Azov como una amenaza ideológica. Los defensores de Mariupol incluían varias unidades sumando aproximadamente 5.400 combatientes. Entre ellas estaban Azov con alrededor de 1.500 hombres, 64 tanques y algunos vehículos blindados. Entre otras unidades, el 503 Batallón de Marines y la 36 Brigada de Marines contaban con alrededor de 2.000 soldados, 20 tanques, incluyendo algunos APCs y obuses. Fueron apoyados por la 109 Defensa Territorial y la 23 Brigada de Aplicación de la Ley, el cual en su momento tenían 400 combatientes cada una, con 200 policías, 500 guardias fronterizos y 200 marineros de la Armada con algunos pequeños barcos. Y si hubo participación de unidades adicionales, pero solo contaban con 50 hombres cada uno y actuaron junto con otras fuerzas defensivas, por lo que no las mostraremos por separado para simplificar. Y ahora nos pasamos a la contraparte. Rusia concentró unidades del primer cuerpo de ejército del Donetsk para atacar Mariupol desde el este. Estas fuerzas incluían la 1ª y 5ª Brigada de Fusileros Motorizados, el 9º Regimiento de Infantería de Marina y el 11º Regimiento de Fusileros Motorizados, incluyendo el Batallón de Reconocimiento Separado Esparta y el Batallón de Fusileros Motorizados Somalia. Y es importante mencionar que antes de la unión de estas fuerzas, el primer cuerpo de ejército de Donetsk tenía un número de soldados similar al de los defensores de Mariupol. La única diferencia es que ellos contaban con una superioridad en tanques, APCs, piezas de artillería y apoyo aéreo y naval ilimitado. También tenían el respaldo de más de 10.000 tropas de la 150 División de Fusileros Motorizados en Reserva. Así que durante las primeras horas de la mañana del 24 de febrero y con los intensos ataques navales y aéreos que los rusos estaban desarrollando, se comenzó a evidenciar la descomposición del mando ucraniano. Incluso el teniente ucraniano Kazatin le dijo al comandante del Regimiento Azov, Denis Prokopenko, que la mayoría del mando militar y el personal responsable de la protección de la costa se habían visto obligados a retirarse tras la presión rusa. A partir de ese momento los defensores carecían de reconocimiento, recursos y mando centralizado. Y consciente de esta desesperada situación, Prokopenko asumió el mando de todas las unidades cercanas, convirtiéndose de facto en el jefe de la defensa de Mariupol. Ahora, durante el primer día de la invasión, los ucranianos repelieron con éxito la mayoría de los ataques en un frente bastante amplio contra las tropas de la República Popular de Donetsk. Más aquí el problema para los ucranianos es que los rusos seguían reforzando continuamente sus tropas a pesar de los duros enfrentamientos. En las primeras 24 horas, los hombres recientemente movilizados y pocos organizados de la RPD no pudieron superar en su totalidad la defensa ucraniana inicialmente. No obstante, sí hubo una única ruptura en la defensa en las aldeas de Popivka y en Besimene, en donde tras distintos enfrentamientos las tropas rusas lograron avances territoriales que le dieron la capacidad de abrirse paso. Por otro lado, en el Frente Marítimo, Ucrania evacuó debido a la abrubadora desventaja frente a la flota rusa. Incluso Prokopenk ordenó trasladar las armas de las patrulleras ucranianas a tierra ya que podrían ser más útiles. También mandó a colocar minas marinas en toda la costa de la ciudad. Ahora, mientras que todo esto sucedía, la situación comenzó a deteriorarse progresivamente porque aproximadamente 2.000 hombres con más de 30 APCs de la 810 Brigada de Infantería de Marina de la Guardia desembarcaron a 70 kilómetros al oeste de Mariupol enfrentándose a la resistencia organizada. Ahora, simultáneamente a todas estas acciones, Rusia abrió un nuevo frente lanzando una ofensiva significativa desde Crimea hacia Meliotopol. Esto con la intención de llegar rápidamente a Mariupol flanqueándolos y moviéndose a lo largo de la costa. Por suerte para los defensores, en el segundo día de la invasión, la 810 Brigada de Infantería de Marina estaba bastante lejos de Mariupol, lo que le dio la capacidad del comando ucraniano de desplegar grupos pequeños que tienen el objetivo de volar puentes y borrar los señalamientos direccionales de las principales carreteras. Esto esencialmente fue para retrasar lo más que podían la ofensiva y así darles un poco más de tiempo de maniobrar en la defensa. Ahora, dos días después, ya para el 26 de febrero, el primer cuerpo de ejército del Donetsk, con apoyo de la 150 División Motorizada del Ejército Ruso, rompió las defensas ucranianas. Sin embargo, al intentar entrar a Mariupol en sí, se encontraron con una ferros resistencia, resultando en los primeros combates dentro de la ciudad. En su momento se filtraba una gran cantidad de videos mostrando blindados destruidos e intensos enfrentamientos. Ahora, simultáneamente a todas esas acciones, tras un breve bombardeo, las tropas rusas avanzaron a lo largo de la costa por Mangush, Zopitne y Berdyansk. Mientras todo eso, las 150 División y las unidades del primer cuerpo del ejército ruso se acercaban a la fábrica progresivamente en el norte. Se esperaban hasta el anochecer para incrementar sus asaltos hacia la zona industrial, en donde los ucranianos habían preparado defensas en fábricas y almacenes, resultando en intensos combates con vehículos destruidos y bajas considerables para ambos bandos. A pesar de toda esta presión rusa, la defensa ucraniana de manera general lograron resistir un tiempo, forzando a las principales fuerzas de la 150 División movilizarse hacia el sur. Ahora, horas después de lo mencionado, el 28 de febrero, el ejército ruso entró a la aldea de Topoline y capturó diversas posiciones que luego fueron utilizadas para desplegar la artillería pesada y desde ahí someter a Mariupol a un constante bombardeo. Esto esencialmente forzó a los defensores a extender sus fuerzas y debilitó el flanco oriental. Y tras esto, el 1 de marzo, el primer batallón de marines ucraniano se vieron obligados a retirarse de Pablopil y Sartana. Al abandonar sus posiciones, volaron puentes sobre el río Kalmunis en un intento de ganar tiempo. Sin embargo, la retirada fue desorganizada debido a la falta de mando, resultando en la pérdida de muchos vehículos blindados. Para empeorar esa situación, el puente principal del río no fue destruido, permitiendo que los rusos pudiesen cruzarlo fácilmente y continuar con su avance. Ahora, ante la continua retirada de las unidades ucranianas, se hizo insostenible mantener una línea defensiva a 7 kilómetros al este de Mariupol. Esto marcó el inicio del cerco completo de la ciudad, porque las tropas rusas llegaron a las afueras occidentales y controlaron las carreteras principales, dificultando el suministro y los refuerzos, lo que causaba muchas pérdidas en las filas ucranianas. Ante la preocupante y difícil situación, las fuerzas ucranianas intentaron constantemente contraatacar y romper el cerco, pero en los días siguientes son lentamente empujadas de regreso a la ciudad. Y los rusos, por otro lado, aprovechan esto para seguir presionando, más a pesar de la crítica situación de la defensa, los ucranianos se mantienen firmes y logran repeler repetidamente los contraataques de las 56 y 54 brigadas de fusileros motorizados y mecanizados, lo que esencialmente obligó a las fuerzas ucranianas en las últimas líneas defensivas exteriores que tuviesen que replegarse al interior de la ciudad. De hecho, los intentos ucranianos de romper el cerco fueron frustrados por completo, lo que Rusia aprovechó para capturar Rosivka y poniendo en riesgo un segundo cerco. Más ante todo lo mencionado, Rusia incrementó sus asaltos arriesgando algunas unidades avanzadas en las operaciones. Incluso en un ataque ruso para capturar parte de los suburbios occidentales, fracasó resultando en el cerco de una unidad blindada rusa. Las fuerzas de Asov y otras unidades aprovecharon esta oportunidad para destruir varios tanques y vehículos rusos, infligiendo pérdidas significativas y esencialmente aumentando la moral de los defensores. Más mientras todo eso sucedía en el sector, entre Mangush y Nikolsky el ejército ruso emboscó y destruyó casi en su totalidad la última columna de tropas y vehículos ucranianos destinados a reforzar la defensa de Mariupol, lo que causó que eventualmente la situación para la defensa comience a deteriorarse progresivamente. Ahora es importante mencionar que la decisión de dejar las afueras de Mariupol en el este y reorganizar la defensa dentro de la ciudad permitió a las unidades ucranianas mucho más pequeñas detener a múltiples brigadas del primer cuerpo del ejército del Donetsk, infligiéndoles graves bajas. Y digo, recordemos que en la táctica militar esto es algo dentro de lo esperado en cualquier ofensiva, pues el defensor siempre cuenta con una ventaja considerable y más si tenemos en cuenta la complejidad del combate urbano. Aún así, encima de eso, los rusos para el 7 de marzo ya habían avanzado significativamente cerca a la planta de Sobstahl, mejorando su posicionamiento y creando condiciones favorables para un asalto final hacia esa dirección. Ahora, simultáneamente a esto, la situación en el oeste es mucho peor ya que los ucranianos tienen que contrarrestar unidades altamente mecanizadas del ejército regular ruso. Ante todo lo mencionado, entre el 4 y 8 de marzo, los defensores ucranianos abandonaron por completo la ciudad de Starolonivka y el aeropuerto, que de hecho fue un punto fuerte porque durante los últimos 8 años fue una de las principales bases de las fuerzas de defensa de la ciudad. Incluso el mismo 8 de marzo, el ejército ruso consiguió llegar a la costa occidental de la ciudad cerrando por completo el cerco. Ahora, tras este suceso, comenzó una evacuación masiva de civiles acordada entre ambas partes. Sin embargo, tanto Rusia como Ucrania intentaron usar las vías de evacuación para su beneficio. Incluso Ucrania logró contrabandear suministros a través de los camiones asignados para el transporte de civiles, mientras que Rusia utilizó estas carreteras seguras para hacer reconocimiento y en algunos casos establecer posiciones avanzadas. Eventualmente todas estas acciones y el descontento entre ambas partes hicieron que la evacuación completa a la población civil de la ciudad fuera imposible. Así que teniendo todo eso en cuenta, el 9 de marzo la infantería y los vehículos blindados del onceavo regimiento de fusileros motorizados de la DPR entraron en el borde oriental de la ciudad, encontrándose con una resistencia significativa. Incluso a medida que pasaban los días, Rusia consiguió aumentar la presión sobre los ucranianos al tomar posiciones adicionales en la ciudad. Sin embargo, debido al lento avance, los rusos cambiaron de táctica y empezaron a destruir con fuego de artillería o disparos de largo alcance cualquier bastión que fuese difícil de capturar para después tras eso pudieran desarrollar asaltos convencionales de infantería. Todas esas acciones le agregaron mucho más presión a la defensa ucraniana que estaba teniendo dificultades poder operar en tales condiciones. Incluso teniendo lo mencionado en cuenta y para acelerar el avance en la ciudad, el comando ruso decidió redesplegar la 810 brigada de infantería de marina de Crimea y la envió a Mariupol. Esto para ayudar a la 19 división de fusileros motorizados a avanzar desde el norte, lo que muestra cuán difícil fue este enfrentamiento para los rusos y cómo afectó a otros frentes. Ese mismo día, la aviación rusa comenzó una serie de bombardeos que dejaron una de las fotografías más emblemáticas de aquella batalla. Para quienes estén interesados en saber más sobre esta historia detrás de esa fotografía, tenemos un video corto en donde explicamos lo que ocurrió con la mujer embarazada y cómo terminó apoyando a Rusia. Más tras lo mencionado, el 12 de marzo Rusia se enfocó en romper el flanco occidental de la defensa de la ciudad, destruyendo completamente los puestos defensivos con fuego de artillería. Una columna de tanques rusos entró en los suburbios del distrito central, tratando de avanzar por la avenida principal y calles paralelas. Debido a la alta presión, los ucranianos se vieron obligados a retirarse, pero poco tiempo después organizaron un pequeño contraataque con 10 unidades del 73 Centro Naval de Operaciones Especiales de Ucrania y otros subgrupos que apoyaron el asalto, logrando frenar y hacer retroceder moderadamente la punta de lanza rusa. Ahora a este punto de la batalla, los combates se libraban en la zona urbana, lo que en consecuencia retrasó el avance ruso hacia el distrito central y resultó en brutales enfrentamientos. Ante este destacamiento, los rusos optaron más que nada por destruir completamente la parte noreste de Mariupol con el fuego de artillería y tanques. Esto para ablandar por completo los principales puntos de despliegue que Ucrania utiliza para poder maniobrar en su defensa. Ahora al día siguiente de todo esto, unidades pesna rusas flanquearon la línea defensiva ucraniana capturando edificios estratégicos y realizando labores de reconocimiento. Pero tras distintos combates, temporalmente las fuerzas de Azov lograron repeler cada uno de los ataques. La inferioridad numérica de los defensores creaba huecos en la defensa que los rusos podían explotar. Y de hecho, el 15 de marzo, los rusos atacaron el puerto de Mariupol con misiles y drones obligando a la pequeña fuerza naval ucraniana a abandonar el mar y unirse a la Guardia Nacional. En el oeste, los rusos reforzaron la 810 Brigada Infanterina de Marina para atacar nuevamente la avenida principal. Los ucranianos en la contraparte no pudieron contrarrestar esa presión y se retiraron por completo, dejando el camino al centro a la ciudad abierto. Los rusos concentraron su esfuerzo e intentaron lanzar fuerzas mecanizadas a la brecha, pero el ataque perdió impulso debido a las emboscadas de edificios y callejones. Aún así, tras esos combates, sí lograron asegurar varias posiciones dentro de la ciudad, el cual utilizaron esencialmente como punto de despliegue para mantener la presión. Ya para el 16 de marzo, los rusos sí lograron un avance significativo al romper la línea defensiva en la parte oriental de la ciudad y alcanzar las afueras de la planta de Azovstal. Esta acción dañó severamente la capacidad de los defensores poder proteger los distritos orientales, ya que las fuerzas ahí estaban casi cercadas y superadas numéricamente. Ahora es importante recordar que Azovstal es una verdadera fortaleza con búnkeres de la época soviética que tiene la capacidad de albergar más de 2.000 personas. Este lugar se convirtió en un punto clave de resistencia para los ucranianos. Incluso el 19 de marzo, los combates eran intensos y se libraban duros enfrentamientos por cada centímetro y habitación de todo este complejo. Incluso durante estos asaltos, el oficial naval ruso Andrey Paliv, quien es su comandante de la flota del Mar Negro, perdió la vida. Ese fue el mismo caso también para el comandante del segundo batallón de Azov, Mikita Tokariv. Así que en su momento la situación fue bastante tensa, ya que un número muy grande de defensores ucranianos se encontraban cercadas por completo dentro de la planta. De hecho, representantes del regimiento de Azov en Kiev y el grupo de operaciones especiales del Ministerio de Defensa desarrollaron una operación para entregar suministros y personal a Mariupol. La operación consistió en enviar helicópteros que volaron 100 kilómetros detrás de las líneas rusas a baja altitud en un espacio aéreo controlado por los mismos rusos. Se desarrollaron distintas etapas de esta operación que culminó el 5 de abril en cuanto se completó la última misión. Tras todo esto, el comando ucraniano logró evacuar entre 50 y 60 heridos, como también transportar 72 combatientes y entregar 7 cargas de suministro. Más en el proceso se ha informado que alrededor de 3 helicópteros fueron derribados y más de 23 personas perdieron la vida. Estos detalles se han dado por el lado ucraniano, pero definitivamente en su momento la operación tuvo un gran impacto en la moral de los combatientes que se encontraban asediadas dentro de la planta. Más nada de esto cambió la situación de manera general porque el 22 de marzo llegaron tropas chechenas de la unidad de Ahmad al flanco este de la ciudad y junto con tropas rusas reanudaron su avance por la avenida principal de Mariupol. Los ucranianos resistieron con ferocidad resultando en brutales combates urbanos. Durante los enfrentamientos, el comandante de la 810 brigada Alexei Sharov y su adjunto el coronel Vladimir Krulapov perdieron la vida tras algunos combates. Por otro lado, 5 días después, el 29 de marzo, Ruslan Jeremev, comandante de la unidad Ahmad, también fue gravemente herido y esencialmente evacuado. Así que como lo pueden apreciar, la batalla se dio con un alto grado de intensidad. Más a pesar de la resistencia ucraniana, el cerco se estrechaba cada día más y con la escasez de armas y municiones se perdían muchos soldados y equipo. Por un lado, entre el 29 de marzo y el 7 de abril, los rusos retiraron algunas unidades de la 810 brigada de infantería de marina y de la 150 división de fusileros motorizados debido a que perdieron su capacidad de combate. Mientras tanto, el 3 y 4 de abril, el batallón de infantería de marina ucraniano 501 se rindió después de un intento fallido de romper el cerco, atribuido a la situación desesperada de toda la unidad. Simultáneamente a todo esto, los rusos avanzaron por el este de la ciudad hacia la costa, que se había convertido en una base principal para las fuerzas de defensa. Los ucranianos siguieron manteniendo su esfuerzo activamente en una delgada franja de la costa, pero todas las maniobras se hacían bajo un intenso fuego por parte de las fuerzas rusas. Ahora con el tiempo, la situación para Ucrania se tornó más sombria. En el flanco norte de Mariupol se formó un nuevo pero frágil cerco que dificultó maniobras y abastecimiento. En el flanco oeste, las unidades restantes de la 810 brigada de infantería de marina y la DPR capturaron la parte sur. Durante estos combates, el mayor general ruso Vladimir Frolov, subcomandante del octavo ejército, falleció en batalla, lo que esencialmente subió la moral a las fuerzas ucranianas. Mas eso no cambió la situación porque la 36 brigada de infantería de marina ucraniana en la planta de Lich, al darse cuenta que su situación era insostenible, intentó romper el cerco hacia sus aliados. Sin embargo, el oficial al mando, Vladimir Varanui, cometió un error al intentar romper hacia el norte, resultando en la captura de él y alrededor de mil tropas. Mas a pesar de esto, unos 500 soldados de la 36 brigada, liderados por Sergei Bolonis, lograron romper el cerco por el sur y unirse a las fuerzas de Azov en Mariupol. La rendición por parte de la 36 brigada aumentó la presión sobre los defensores y las batallas se acercaron a Sovstal, el cual era la última fortaleza ucraniana. A pesar de las adversidades, los rusos continuaron sufriendo pérdidas debido a la efectiva resistencia ucraniana. Para el 14 de abril, los defensores fueron divididos nuevamente cuando una parte de la Guardia Nacional de Ucrania, Azov y la Guardia Fronteriza fueron aislados en el puerto. El comandante del segundo batallón de asalto intentó romper hacia Sovstal durante la noche del 14 y el 15 de abril. Aunque detectados y atacados por drones rusos, lograron llegar a Sovstal, perdiendo hombres y vehículos en el proceso. Con la mayoría de las fuerzas ucranianas concentradas en la planta, los ataques aéreos rusos contra el complejo industrial se intensificaron, incluso utilizando bombardeos estratégicos Tupolev 22, el cual volvió la situación bastante crítica, especialmente para los civiles atrapados, quienes comenzaron a ser evacuados gracias a la mediación de Irán y la Cruz Roja. Pero pocos días después, el 27 y 28 del mismo mes, se realizaron alrededor de 58 ataques sobre Sovstal. A pesar de los constantes asaltos rusos, los ucranianos defendieron eficazmente el complejo industrial. Sería hasta el 16 de mayo que el mando militar ucraniano ordenó a todos los defensores de Sovstal que despusieran de las armas y abandonaran el territorio de la fábrica, rindiéndose a las fuerzas rusas. Este movimiento ocurrió después de alcanzar un acuerdo con el mando militar ruso para garantizar la seguridad relativa de las tropas ucranianas involucradas en la batalla, cuyo resultado era ya inevitable. Entre el 17 y 20 de mayo, 2.439 militares ucranianos, entre ellos cientos de heridos, se rindieron, dando así final a la primera gran batalla urbana entre Rusia y Ucrania, el cual como resultado sería desalentador para la moral nacional de Ucrania, mientras que para Rusia la contraparte fue una victoria de gran proporción que aportó significativamente a la propaganda inmoral. La defensa de Mariupol pasará a la historia como una de las batallas más feroces de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, porque a pesar de estar en desventaja, las fuerzas ucranianas resistieron 86 días de combates constantes en un cerco completo convirtiéndose en héroes nacionales. Su habilidad para mantener la defensa de Mariupol cuando nadie creía que sería posible definitivamente ocupar un lugar en la historia, porque para Rusia la batalla de Mariupol representó una valiosa experiencia para reformar sus tácticas de asedio y avance en entornos urbanos. También enriqueció la escuela de reconocimiento rusa destacando el papel crucial de los drones que demostraron sus cualidades y eficacia durante la batalla, redefiniendo totalmente el campo de batalla moderno, pues en el eco futuro de esta feroz batalla resonarán las historias de heroísmo, sacrificio, horror y el inicio de la evolución de la guerra moderna. Las cicatrices de Mariupol serán recordatorios eternos del coraje y la tragedia del ingenio humano y de la brutalidad de este conflicto. Esperemos que esta guerra llegue a una resolución diplomática para evitar que más jóvenes sigan perdiendo la vida en batalla. Así que camaradas hemos llegado al final de este capítulo, gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los momentos más feroces y significativos de nuestro tiempo. Así que sin más que agregar camaradas espero que tengan un excelente día y muchas gracias camaradas. Antes de despedirme te invito a probar World of Tanks, un videojuego que en lo personal disfruto mucho y con el código que ves en pantalla recibirás un paquete completo para que disfrutes de él a lo grande. Tan solo abre la descripción de este video y da click al primer enlace, es completamente seguro y gratis. Así que gracias por tu apoyo al canal.